Esta vacuna está dirigida a completar esquemas, o sea, la segunda dosis, aquellas personas que ya transcurrieron las ocho semanas de su primera dosis van a recibir el mensaje en estos días del lugar y el horario que deben asistir, aplicarse la dosis y también para comenzar nuevos esquemas con esta vacuna, ya que ya con la cantidad de dosis que tenemos en stock y los que hemos venido aplicando, ya tenemos cubierta la dosis necesaria para hacer la segunda dosis a las personas que están en espera y también poder iniciar nuevos esquemas. ¿Ya tienen previsto cuándo reciben el próximo cargamento? Porque vemos que es incesante la actividad en el área. Así es, sí. Nos han informado que en las próximas 24 horas entraría a la provincia vacuna Sputnik del componente 1. Así que también tenemos esa información. Por supuesto que se tiene sumo cuidado en lo que es el traslado. En el caso de la AstraZeneca, ¿implica alguna cuestión, algún cuidado especial? En el caso de la vacuna AstraZeneca, se conserva de la misma manera que las demás vacunas del calendario de vacunación, es decir, de 2 a 8 grados en la cámara que nosotros tenemos, junto con las vacunas del calendario. Y la particularidad que tiene es que es una vacuna que el frasco es multidosis, es decir, que siempre se trata de dar una cantidad de turnos o de concentrar las 10 personas que se necesitan para poder abrir un frasco porque si no se aplica en el día, ese frasco hay que desecharlo. Y nosotros tratamos de convocar a la gente o dar los turnos convenientes para que sean las dosis exactas para abrir los frascos y utilizar todas las dosis. Gracias.